Hola a todos, buen día, bienvenidos a su canal Tribute y Consulta. Les traigo una muy buena noticia. El presidente acaba de confirmar que a partir de mañana, 8 de octubre, ya estará disponible la plataforma de consulta del segundo bono familiar universal. A partir del día 10 de octubre empieza el pago, pero la plataforma estará disponible a partir de mañana. La plataforma va a ser www.bfu.gov.pe y ahí podrás hacer las consultas respectivas. Te quiero compartir un pedazo de la entrevista que se realizó el día de hoy en Conferencia y Prensa. Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, pero necesitamos también la ayuda de la gente para que sigan las indicaciones que a partir de mañana se comienzan a difundir por los medios de comunicación. Una sola plataforma es www.bonofamiliaruniversal.gov.pe o www.bfu.gov.pe que va a permitir brindar de manera oficial toda la información relacionada a las fases y los mecanismos de pago y la oportunidad en la que serán los depósitos. Todo esto estará disponible a partir de mañana 8 y el pago, como se ha señalado ya, comenzará en la primera fase a partir del sábado 10. No vayas, no seas ingenio, ingresa a www.bfu.gov.gov.pe Si no puedes, llama al 1811. Y si no te queda de otra, anda a un centro de atención, autorizado, tranquilo nomás. Este modo tendrá varias formas para cobrarlo. No vayas a la ventanilla del banco. No lleves el bicho casa. Gobierno del Perú. El Perú primero.